El director de la Lotería Nacional, Pedro Pablo Treviño Villarreal, encabezó el sorteo de Día 113, celebrado en el marco del 48 aniversario de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. En presencia de la representante del subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Andrés Chao Bergenji, Monserrat González Montes, el director de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, dio el campanazo de inicio a este sorteo. Conmemorando el aniversario número 48 de Notimex. Aquí tenemos también la posibilidad, con motivo de este aniversario, de haber montado una exposición fotográfica sobre los eventos mundiales más importantes en lo que va del presente año. Está aquí en el vestíbulo de este edificio, también están ustedes invitados a recorrerla, dado que es sumamente interesante. Sobre todo porque refleja cómo los recursos de Notimex, que no son grandes, están bien utilizados, tanto para tener una presencia informativa en los grandes acontecimientos nacionales y mundiales. En el salón de sorteos del emblemático edificio ubicado en Paseo de la Reforma Número 1, el director de la Lotería Nacional señaló que el trabajo de la agencia tiene presencia nacional e internacional. Quiero aprovechar este importante sorteo para expresar nuestra emoción y afianciar nuestro compromiso que tiene la Lotería Nacional para poder seguir haciendo este tipo de sorteos con imágenes importantes del Estado mexicano, como es el caso de Notimex, y decirles que cada año, cuando ustedes lo tengan a bien, pueden contar con el apoyo de la Lotería Nacional para distribuir este aniversario que hoy es el número 48 a lo largo y ancho del país, para que todos los mexicanos conozcan a través de nuestros billetes el aniversario que se lleva a cabo, pero sobre todo al trabajo, a la dedicación y al talento que ustedes imprimen todos los días en su quehacer diario. Con información de Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone y Erick Gómez. Notimex. 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 8. Notimex. Notimex. ¡Señor!